porque estamos aquí donde voy a conectar esto mi amor y voy a estar transmitiendo todo el día yo necesito postear esto bien que no crea que nosotros me entiendes trabajando así está bien aunque era nosotros aquí trabajando aquí trabajando el cerdito un cerdito para algo el cerdito estamos un poquito más para los controles bajar un poquito más aquí estamos de ahí tú me dices de cua el único problema son los comentarios que no se ven bien la derecha de los comentarios para contestarle a ellos imagínate es más estoy con alex el ecuatoriano ecuador en la casa el ecuador y yo soy cuba y puerto rico así que ya tú sabes tres banderas aquí juntas vamos rompiendo vamos rompiendo qué mejor fue una de este ecuador ha hecho en verano sé no sé pero suena bien suena bien no sé cuál es pero suena duro me gustó no sé qué es pero suena bien voy a arreglar esto un poco vamos a verlo más alto está un batecito aquí ahí es Ron Backwood un batecito aquí suena hinos es Opening anto es That's what? Esologie no es lunga si nada usted sabe que todo el mundo va a pagar comprarlo ahora después de escuchar eso ha hecho Similarly nosotros no cobramos nada de esas personas. Así es esto, regalamos. ¿Está bien? El que siembra en algún momento cosecha. Bueno, eso es ley de vida. Ley de vida. Ley de vida. Necesito limpieza aquí, vamos a limpiar esto. Tengo que limpiar todo esto, porque soy un hombre ocupado que está envuelto en los temas. Necesito organización aquí. ¿Estos son tus tífonos o los míos? ¿Estos son los míos? Porque veo uno ahí. Sí, estos son los míos. Ok. Vamos a organizar todo esto. Que la gente vea como es un día en un estudio normal, natural. Tú sabes que la gente renta los estudios ya limpios. ¿Eh? Rentan los estudios ya. ¿Tú tienes sanitizer por ahí, mi amor? ¿Sanitizer? Sí. Sí, necesito sanitizer. Para limpiar todo esto con alcohol. Para matar todos los gérmenes. Que no son necesarios. Duro. Este es un hombre preparado. Mi gente, yo tengo un superpoder. Para que ustedes me conozcan más. Yo tengo un superpoder. Yo soy flash. Yo hablo todo rápido, todo rápido, todo bien rápido. Yo no estoy en la lentitud. Ni nada. Yo tengo mi mente. Yo tengo mi mente. Excepto cuando caigo en capo extraño. Que hay que tener problemas existenciales. Que tengo dudas con Dios. Dudas con la vida. Que no me puede contestar nadie. Que a lo mejor hay gente que no las puede contestar. Pero no me las contestan porque quieren que tú sigas loco. Así son de malo. Oíste, cua. Así son de malo. ¿Saben qué estás pasando por un problema mental? Que una respuesta de ellos te puede despertar. Y no te llaman para darte la respuesta que tú necesitas. Así es el hombre. Así es el hombre, brother. Así trabaja el hombre, varón. Por eso es que yo siento que yo estoy solo en este mundo con Jesús. Yo estoy solo en este mundo con Jesús porque hasta los cristianos quieren verte mal. Ninguno te llama. Pues ninguno me ha llamado. Tantos hermanos cristianos que tengo, ninguno me ha llamado. El Ego. Son un chorro de seis. Son seis y nueve. Son seis y nueve. Seis hombres. Es cual, iba buscando de aquí. Seis hombres. Ellos son unos seis. Son hombres. Yo soy un siete y un ocho porque yo soy un espíritu. Yo soy un siete porque soy un espíritu en perfección. camino a la perfección que es el ocho. ¿Tú me entiendes? Full. Ellos están todavía en seis. Son hombres. Piensan como hombres. Por eso te llaman. Por eso no te llaman. ¿Saben qué? Tú necesitas la llamada de ellos y no te llaman ni a orar por ti ni nada. Porque son hombres. Son seis. Ya tú sabes. Hay otros cristianos que están locos por orar por uno, pero como no tienen el número de uno, pues alguno puede hacer. No me acuerdo en el número del mundo porque también hay muchos cristianos locos. Muchos cristianos locos es la verdad. Es la verdad. Yo vengo a hablarte claro aquí. Yo fui un cristiano loco también. Para mí Jesús me sanó de mi locura. Me dio la locura de él. Necesito ensayalárselo aquí. Gracias. Necesito ensayalárselo por todo esto. Y que todo lo que no es de Dios se vaya. Se mata tú. Se mata tú. No te mata a ti porque tú eres hierba mala. Coño, ¿pero qué es? No, no hable malo aquí. No hable malo aquí. No hable malo aquí. Te he dado la puerta como bien 20 mil veces. Estamos live. Estamos live. Estamos live. La palabra mala. Porque hay molestia, en verdad. Uno se molesta a veces que la Biblia dice que no deberíamos soltarla, que deberíamos aguantarla, que eso nos hace duro, que eso nos hace bueno. Ser así. Aguantártela por la hora mala, aguantártela como masurro, para mí se me salen a veces, porque soy humano, soy un pecador, no abuso de mi condición como pecador, porque eso es lo que hacen muchos, yo soy pecador, soy pecador, soy pecador, y hay que hacer lo que les da la gana, porque son pecadores, no, yo soy un pecador, pero yo soy un pecado arrepentido de mis pecados, consciente de lo que es bueno y malo, ok, seguimos limpiando aquí, que esto está asqueroso, casi asqueroso, casi asqueroso, putadora está sucia, putadora sucia, aquí tienen que limpiármelo a todos, yo pulcritud, pulcritud, yo soy el hombre de la pulcritud, viene de este estudio a poner orden, poner orden aquí, el hombre está muy ocupado en su trabajo, en su hierbita, y se le olvida que quiere limpiar la ceniza de la hierba, eso es normal, eres humano, eres humano, yo siento el zafacón aquí listo para mí, para yo botar toda la basura que no sirva, afuera, pero adentro tiene que estar el zafacón, vale, es importante, ay, yo dije que no iba a fumar, en vivo, pero yo, yo cuando estoy con Dios, en mi casa, en mi sala, hablando con Dios, yo fumo marihuana, me disculpan, los religiosos, los religiosos, porque vengo aquí a romper con toda la religiosidad, yo no soy pana del religioso, yo soy hermano, del que cree en Jesús, y Jesús no es religioso, Jesús vino aquí a romper leyes, todo lo que se ve, lo que se ve, no importa mucho, esto es en el corazón, Jesús vino a cambiar al hombre por dentro, olvídate del humo, y de lo que al hombre se fume, debería dejar de fumárselo, y de consumirlo en aceite, que es la mejor inversión en aceite, pero si no tienes dinero para eso, pues sirvo por lo que, es lo que, es lo que, resolvamos con lo que podamos, a fuerte pan, galleta, no sea tan religioso, oramos tres veces al día como Daniel, sépanlo, cuando me levanto oro, por la tarde voy a mi apartamento oral, no importa lo que está haciendo, voy a mi apartamento oral, a hablar con Dios, y por la noche antes de acostarme, hablo con Dios, tres veces, y en verdad estoy todo el día hablando con Dios, porque en mi mente estoy Señor, 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 Jesús, 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 en mi mente, pero en el lugar que yo tengo para Él, el lugar sagrado que tengo para Él, voy a ir a ver ese lugar tres veces, mientras tanto estoy en el estudio, estoy en el estudio y voy a orar, conozcan mi vida, a veces voy al moro, a veces voy a comerme algo, pero tranquilo, cero mujeres, cero desenfoque, ando en busca de mi reina, sépanlo, ando buscando una reina, una reina de belleza, pura y cristiana, tiene que tener, ¿me entiende?, lo que el Señor pide, porque si no, no se puede, denle bendiga a muchos, para la música aquí, real, porque lo soy, no por decir que soy real, it's the game changer, maldito el hombre, yo confío en otro más, no pongo mi vida en tu mano, aunque me ha dado muestra lealtad, aunque me ha dado muestra lealtad, el que sufre merece respeto, si no mira a Cristo merece respeto, el que sufre merece respeto, si no mira a Cristo merece respeto, me dicen, me dicen, solo con oírnos hablar, si quieren entablar conversaciones, pues empiezan a pagar, que este tiempo es una piedra preciosa, ya no mido en oro, aprendí el valor que tienes, que en mi tiempo oro, oro, cuando la Biblia la devoro, no soporto todos estos loros, cantando los mismos coros, monkey sí, monkey tú, porque eres mono, trepaste el palo, y no pasaste del ozono, tengo la razón con ti, que no razono, nunca me impresiono, tengo la carrera, y no lesiono, pasaron las navidades, cojo el tono, eran barquillas, ahora le dicen cono, no soy económico, ni voy a cono, porque yo sudo, por lo orgánico que como, fruta pero esta la que no se cociné, como lo malo, pues entonces con mi mente peco, porque la alimentación, como un teco, no sucio mi cuerpo, con cosas que hizo el gobierno, si tiene una marca, no lo compro, compro, no me está ofreciendo agua, que te coco, cosco, a mi trae me fingí, que yo voy a pagar el costo, el tercero, yo he visto y está toco, toco, el enemigo va a decir, que yo estoy loco, loco, porque siempre hay que abro la boca, le quito unos pocos, lucifera como tú, siempre está en el por poco, Jesús tiene cintura de oro, como dice el rojo, hombre, que confía en otro más, no pongo mi vida en tu mano, aunque me ha dado más traer lealtad, aunque me ha dado más traer lealtad, el que sufre merece respeto, si no mira a Cristo, merece respeto, el que sufre merece respeto, si no mira a Cristo, merece respeto, yo digo, me ha dado más traer lealtad, tú no harmó... Real porque lo soy, no por decir que soy real It's the game changer Maldito el hombre, que confía en otro más No pongo mi vida en tu mano, aunque más da más traer lealtad Aunque más da más traer lealtad El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto Me dicen al Maire, no te pongas el rol, el que hace que despiertes Le envía a negra que huele muy fuerte Mujeres quieren ser yo, quieren a este piquetón Ya lo dicen al reggaetón Luis en la calle, luego en el panteón Agarra el bate, despuesta el balón Como yo tan campeón Y si, pa'l tiempo el copton Al Maire y pa'l tiempo el costo Soy David Ortiz y se hable Boston Sé de qué trata la vida, porque soy la muerte lirical Porque ser literal Si cama el piso, solo cómo oírme hablar Si quieren entablar conversaciones, pues empiezan a pagar Que este tiempo es una piedra preciosa Ya no mido en oro Aprendí el valor que tiene, si en mi tiempo oro Oro, la Biblia la devoro No soporto todos estos logros Cantando los mismos coros Monkeys y monkeys, porque eran monos Trapaste el palo y no pasaste de los ojos Tengo la razón con ti que no razono Nunca me impresiono, tengo la carrera y no lesiono Pasaron las navidades con el cono Eran barquilleros, le dicen cono No soy económico, ni voy a cono Porque yo sudo por lo orgánico que como Fruta, pero esta la que no salgo Si me como lo malo, pues esto es como un mantepeco Porque la alimentación es como un teco No sucio mi cuerpo con cosas que hizo el gobierno Si tiene una muerte, no lo compro, compro No me está ofreciendo agua, que te coco, coco A mi trae me finge que yo voy a pagar el costo El tercero es abierto y está tosco, tosco El enemigo va a decir que yo estoy loco, loco Porque siempre hay que agarrar la boca, le grito un poco Lucifara como tú, siempre está en el polvo Jesús tiene el cinturón, oro como dice el rapo Hombre, yo confía en otro más No pongo mi vida en tus manos, un tomado de muestra de lealtad Aunque más de muestra de lealtad El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto El tuyo está, papi, ya tú sabes Afilado Si calado Si calado, por todos lados, no hay errores Si alguien deja algo allí, hay un problema Un problema de memoria Con los highlock, todas las cosas, todos los comentarán Si todo es necesario No quiero ver rayero El bulto de eco, no había empezado Mucho va para eso ese bulto, muchas cosas, hay mucho dinero ahí Mucho dinero en el bulto de eco Acuérdense de eso, mi gente Hay mucho dinero en el bulto de eco Pillo ¿Sabes, Pablo? Ay, que no voy a hacer los códigos para propiar nada No puedo hacer nada El lighter aquí No puedo hacer nada Están pillados Ya se está haciendo el lighter La antorcha Antorcha de lo limpo Si me gusta, antorcha Me gusta el lighter, eso es lento Lento, observo, eso es rápido Filtrache Muerto, esto bien, esto lo enganchamos aquí Es el mío, es el mío Es el tuyo Lo enganchamos a tu quieras Y el mío, ahí está Allá está el tuyo El más feo, el mío Me dijeron los tífonos más feos, ¿eh, cua? Nada más los tuyos, ¿sí, él? Porque voy a escuchar las cosas como es Nada más los tuyos acá Sí, para escuchar las cosas como es Cuidate que yo necesito escuchar la pista duro Tú no, tú me estás grabando Si yo me grabo, ese es el producto Me necesito escuchar nada Si yo lo hago todo Bueno, noto Tú hace mucho, pero Yo en la voz hace mucho Necesito sacar el máximo de la voz Con la pista Sonando en mi audífono Lo más clara posible Para yo meterme dentro de ella, ¿me entiendes? Tú me entiendes ya Entiendo los códigos Ceniza siempre va a haber Hc un problema, mi gente Eso no me voy a fumar en fumar aquí Que siempre hay ceniza Y yo soy blanco Me gusta la ceniza Por eso es que les digo Que si quieren consumir THC Que lo consuman aceite Claro Con el permiso de un doctor Con licencia Pues yo soy Leyes terrenales Yo obedezco, tú sabes Héctor Delgado Héctor Delgado de arriba en Canó A Maranata Yo lo sigo a ellos A Candelita Yo lo sigo a él A Josefón El Profeta Yo lo sigo a él A Gille Ávila Yo lo sigo a él A Guillermo Maldonado Lo sigo a veces Voy a ponerse serio El ciervo Estamos bien Dale Seguimos grabando aquí Seguimos metiéndole más Aquela Diste que iba a meter Si, si Vamos a ponerlo desde el principio Y no me quiero escuchar nunca Ponerte desde el principio Y te voy a decir Que cosas se van a arreglar Hay que hacer un tonito ahí Hay que meterle un highlight Y cantar Acuérdate de eso Tú puedes sombrear eso ahí Sepáralo aquí Sepáralo por acá Y ponerle de nombre Highlight Highlight Entonado Y vamos a meterle eso ahí Vamos a hacer eso Con toda la canción Así que trabajan los profesionales Así que trabajan ahí arriba En los ángeles Películas Y todas esas cosas Sesiones Eso es un talento Que tú vas a desarrollar Oíste Pero lo hagan Todas las canciones Pro Tools tiene muchas cosas Un montón de cosas Que nunca vamos a poder usar todas Y ahora sale el último ¿Verdad? Ahí está el último El último El Pro Tools El Pro Tools Está gratis Para tú el que paga la suscripción De Pro Tools Está el Pro Tools Y tengo que bajarlo Tengo que ponerle ahí En casa a bajármelo Y en verdad Yo no puedo estar ahí sentado Mucho tiempo Este cerdito ¿Cómo podemos hacer Que siempre se cae el cerdito este? Que está chilling ¿Cómo se ve? Vamos a ver Lantre ¿Cómo se aguanta? ¿Cómo se aguanta? No sé ¿Se ve? Se ve Eso es el cerdito Se ve No se ve Está bien El cerdito está con nosotros El cerdito está con nosotros El pan a nosotros Es un cerdito Con unas gafitas Unas pantalones Como que está en Hawái Para la playa Un cerdito Y tú sabes Que los judíos No comen cerdos Que los cerdos Siempre están felices Porque los judíos No se los van a comer Y los judíos Son los que van a gobernar el mundo Bueno Los gobiernan siempre Desde siempre Bueno El cerdito está feliz Porque a él No se lo comen Y los judíos No comen cerdos El cerdos vive Hasta que Dios lo mata ¿Entiendes? Para los judíos Está ahí Para comerse La porquería Ni porquería Porque es comida buena Pero Porquería es lo que está En el gobierno Los doritos Todo eso que tiene marca Todo lo que hay en la gasolinera Hay cosas en la gasolinera Buenas No lo voy a tener La más en la gasolinera Hay cosas buenas Cosas orgánicas Naturales Y cosas buenas Pero hay mucha azúcar Refinada ahí Mucho pan Mucha harina Mucha cosa que mata No sé Hay que hacer algo A la gasolinera El cerdito se los dice Dale Ey yo tengo a la nariz Como el cerdito Miralo 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 Con el cerdito Dios Miralo Alteago, el dueño de este cerdito, él sabe por qué lo cogió. Alteago, presta mano, te vamos a hacer unos regales, presta mano, yo después te lo traigo. Dale. Es un vaso, es un vaso, vamos a trabajar. Ponela, pusiona, pusiona. Ahí digo, aunque me demuestre lealtad, yo voy a decir, ni aunque me demuestre lealtad, eso lo ponchamos ahí, borrate. Maldito el hombre, que confía en otro más, no pongo mi vida en tu mano, aunque me demuestre lealtad, aunque me demuestre lealtad. Ay, ya sonido, no sé lo que tienes que hacer, dale, seguimos con la canción, para saber todo lo que hay que revelar. Aunque me demuestre lealtad, el que sufre merece respeto, si no mira a Cristo merece respeto, el que sufre merece respeto, si no mira a Cristo merece respeto. Me dicen al maire, no te pongas el rol, es que hace que despiertes, la envidia negra que huele muy fuerte, mujeres quieren ser yo, quieren a este piquetón, ya lo hice en el reggaetón, lo hice en la calle, luego en el panteón. Agarra el bate después del balón, como yo soy un campeón, y si, pa'l tiempo de Copton, al maire y pa'l tiempo de Guston, soy David Ortiz y si se hable Boston. Se ve que trata la vida, porque así la muerte es lirical, porque eso es literal, si caen al piso solo con oírnos hablar, si quieren entablar conversaciones, pues empiecen a pagar. Que este tiempo es una piedra preciosa, ya no mido en oro, aprendí el valor que tiene, si en mi tiempo oro, oro. Me dicen al maire, no te pongas el rol, es que hace que despiertes, la envidia negra que huele muy fuerte, mujeres quieren ser yo, quieren a este piquetón, ya lo hice en el reggaetón, lo hice en la calle, luego en el panteón. Agarra el bate después del balón, como yo soy un campeón, y si, pa'l tiempo de Copton, al maire y pa'l tiempo de Guston, soy David Ortiz y si se hable Boston. Se ve que trata la p***, yo soy un campeón, y si. Este sí es esto, la gente lo usa el granete, hay que usarlo con inteligencia cuando se ven en el grito. Alarga la voz, natural, lo que salió, salió, pa'l, ya, perfecto. Agarra el bate después del balón, como yo soy un campeón, y si, pa'l tiempo de Copton, al maire y pa'l tiempo de Guston, soy David Ortiz y si se hable Boston. Se ve que trata la vida, porque soy la muerte, lirical, porque ser literal, si cae en el piso, solo como oír no hablar. Si, cuéntate, tú cada vez que te hago así, es cuéntate. Lirical, porque ser literal, si cae en el piso, solo como oír no hablar. Si quieren el, se cae en el piso, como oír no hablar, eso por lo negro, que si quiere hablarlo de nuevo. Lirical, porque ser literal, si cae en el piso, solo como oír no hablar. Si quieren entablar conversaciones, cuida, porque soy la muerte, lirical. ¿Por qué ser literal, si cae en el piso, solo como oír no hablar. Si quieren entablar conversaciones, pues empiezan a pagar. Que este tiempo es una piedra preciosa, ya no mido en oro. Aprende el valor que tiene, si es mi tiempo oro. Oro, toda la Biblia la devoro. No soporto todos los loros, cantando los mismos coros. Monqui, sí, monqui, tú, porque eras mono. Trapaste el palo y no pasaste del ozono. Tengo la razón con ti que no razono. Nunca me impresiono, tengo la carrera y no lesiono. Pasaron las Navidades, coge el cono. Eran barquillos, ahora le dicen cono. No soy económico, ni voy a cono. Porque yo sudo por lo orgánico que como. Fruta, pero este le cremoso, si me como lo malo, puede estar saco en mi mente, peco. No, ok. Hay una guerra con los tatuajes increíbles. Yo no voy a abundar, ni voy a abundar. Porque tengo mucho para abundar. Qué información ancestral. Ancestral. Para las personas que están hablando aquí en la carne. Porque lo que hacen es hablar en la carne, quieren hacerse los más sabios. Saben su propio entendimiento y tú sabes. Se puso blanqueado. Ok. Cada uno de mis tatuajes tiene un significado. Muy importante. Para mi vida. Para mis principios y mis códigos. Así que no te metas con mis tatuajes. Respétame. Como yo te respeto a ti, respeto a la vida que tú llevas. Que tienes un chorrete de errores, ¿sabes? Porque tienes que corregir. Con la Biblia, claro. La Biblia te ayuda a convertirte en un hombre. Y Jesús, Jesús. Voy a mencionar la Biblia, pero te voy a mencionar el nombre de Jesús. Porque yo trabajo para el nombre de Jesús. Acuérdate siempre de eso. Yo soy un representante del nombre de Jesús en la tierra. Ténganlo claro todo el mundo. Ok. Me pongo este rosario y no porque oro con este rosario. Y si quisiera orar con este rosario, oro con él y a nadie le importa. Este rosario porque me lo dio un amigo. Un amigo del Congo. ¿Qué cree en Jesús? Y tiene peso para mí esto. Para que sepan. Bueno, pues a ustedes les gusta saberlo todo. El fanático es así. Lo quiere saber todo. Y como yo soy tan bueno. Y yo soy de Jesús y yo soy bueno. Pues yo debo saber todo. Porque yo soy un libro abierto. Yo soy de ustedes. Pero claro, si quieren saber más. Pues como ustedes quieren saber de más. Pues está mi OnlyFan. Que por ahora está en 5 dólares. Aprovecha y coja la hora porque no vuelve a estar gratis más nunca. Palabra de hombre. Al menos de que sea un día bien especial para mí. Que yo le quiera poner gratis para la gente. Porque es un mes que reciben. Cada vez que yo lo pongo gratis reciben un mes completo. Ok. So, yeah, bro. Let's keep working. What do you think? Vamos allá. Let's do it. Ok. El volón no está. Vamos allá. No soy económico ni voy a como no. Porque ellos... Para atrás, para atrás. Todos los mismos coros. Monkis y monkidu con caramono. Trapida porque así la muerte lirical. Porque ser literal. Si cama el piso solo con oírme hablar. Si quieren entablar conversaciones. Pues empiezan a apagar. Que este tiempo es una piedra preciosa. Ya no mido en oro. Aprende el valor que tienes. Si es mi tiempo oro, oro y la biblia la devoro. No soporto todos estos loros cantando los mismos coros. Monkis y monkidu con caramono. Trapaste el palo y no pasaste de los ozono. Tengo... Trapaste el palo y no pasaste de los ozono. Yo dije algo ahí tan inteligente, tan inteligente, tan inteligente, que la gente no va a entender. Vamos a simplificar esa parte. Ahora, ponlo muy peor, ponlo negra. No. Eso lo arreglamos. Tengo los mismos coros. Monkis y monkidu con caramono. ¡Eh! Tengo la razón con ti que no razono. Nunca me impresiono. Tengo la carrera y no lesiono. Pasaron las navidades con el bono. Eran barquillos, ahora le dicen cono. No soy económico ni voy a cono. Porque yo subo por lo orgánico que como. Fruta peguete, le quemo seco. Si me como lo malo, puesta seco mi mantepeco. Porque el alimento hace su... Dale, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Me dicen al maire, no te pongas el rol, es que hace que despiertes. La envía negra que huele muy fuerte. Mujeres quieren ser yo, quieren a este piquetón. Ya lo hice en el reggaetón. Lo hice en la calle, luego en el panteón. Agarra el bate, después está el palón. Como yo, tan campeón. Y sí, pa'l tiempo de Captain. Al maire, pa'l tiempo de Custom. Soy David Ortiz y se hable Boston. Se ve que trata la vida porque soy la muerte lirical. ¿Por qué ser literal? Si cama el piso, solo con oírme hablar. Si quieren entablar conversaciones, pues empiecen a pagar. Que este tiempo es una piedra preciosa. Ya no mido en oro. Aprendí el valor que tienes, si en mi tiempo oro. Todo la Biblia la devoro. No soporto todos estos loros cantando los mismos coros. Monkey sí, monkey tú, porque eres mono. Tengo la razón con ti que no razono. Nunca me impresiono, tengo la carrera y no lesiono. Pasaron las navidades, cojo el bono. Eran barquilleras, le dicen cono. No soy económico, ni voy a cono. Porque yo sudo por lo orgánico que cojo. Impresiono, tengo la carrera y no lesiono. Pasaron las navidades, agarro el bate después del radeón. Como yo, tan campeón. Y si, pa'l tiempo el copton. Almairi, pa'l tiempo el costón. Soy David Ortiz y si se hable vos. Sufre, merece respeto. Si no mira a Cristo, merece respeto. El que sufre, merece respeto. Si no mira a Cristo, merece respeto. Me dicen, Almairi, no te pongas el rol, es que hace que despiertes. La envidia negra que huele muy fuerte. Mujeres quieren ser yo, quieren a este piquetón. Ya lo hice en el reggaetón. Lo hice en la calle, luego en el panteón. Agarra el bate después del palón. Como yo, tan campeón. Y si, pa'l tiempo el copton. Almairi, pa'l tiempo el costón. Soy David Ortiz y si se hable vos. Se ve que trata la vida porque soy la muerte lirical. Porque ser literal. Si caen el piso, solo como oír no hablar. Si quieren entablar conversaciones, pues empiecen a pagar. Que este tiempo es una piedra preciosa. Ya no mido en oro. Aprende el valor que tiene si en mi tiempo es oro. Oro. Si quieren entablar conversaciones, pues empiecen a pagar. Que este tiempo es una piedra preciosa. Ya no mido en oro. Aprende el valor que tiene si en mi tiempo es oro. Oro. Cuando la Biblia la devoro. No soporto todos estos loros. Cantando las conversaciones, pues empiecen a pagar. Ya no mido en oro. Aprende el valor que tiene si en mi tiempo es oro. Oro. Cuando la Biblia la devoro. No soporto todos estos loros. Cantando las conversaciones, pues empiecen a pagar. Ya no mido en oro. Aprende el valor que tiene si en mi tiempo es oro. Oro. Cuando la Biblia la devoro. No soporto todos estos logros cantando los mismos coros. Monkey sí, monkey, tú, cualquiera el mono. Tengo la razón con ti que no razono. Nunca me impresiono. Tengo la carrera y no lesiono. Pasaron las navidades, cojo el bono. Tengo la razón con ti que no razono. Nunca me impresiono. Tengo la carrera y no lesiono. Pasaron las navidades, cojo el bo... Me impresiono. Tengo la carrera y no lesiono. Pasaron las navidades, cojo el bono. Eran barquillos, ahora le dicen cono. Me impresiono y no lesiono. Pasaron las navidades, cojo el bono. Eran barquillos, ahora le dicen cono. No soy económico ni voy a cono. Porque yo sudo por los ganas y no lesiono. Pasaron las navidades, cojo el bono. No soy económico ni voy a cono. Gobierno. Si tiene una marca no lo compro, compro. No me está ofreciendo agua que te cosco, cosco. A mí tráeme pigi que yo voy a pagar. Si tiene una marca no lo compro, compro. No me está ofreciendo agua que te cosco, cosco. A mí tráeme pigi que yo voy a pagar el costo. El tercero es abierto y está tosco, tosco El enemigo va a destruir mi cuerpo con cosas que hizo el gobierno Si tiene una muerte no lo compro, compro No me está ofreciendo agua que te cocomoco A mi trae me finge que yo voy a pagar el costo El tercero es abierto y está tosco, tosco El enemigo va a decir que yo estoy loco, loco Porque siempre que abro la boca le quito unos pocos Luciferos como tú siempre estás en el polvo Jesús tiene cintura, oro como dices Roco El hombre que confía en otro Tú siempre estás en el polvo Jesús tiene cintura, oro como dices Roco El hombre que confía en otro más No pongo mi hood El hombre que confía en otro más No pongo mi hood en tu mano Aunque me ha dado maestra lealtad Aunque me ha dado maestra lealtad El que sufre merece respeto Si no mira que... Esto es lo que hay que arreglar Esto es lo que hay que grabar Ready Siempre ha sido así Este... Esos son mis lemas No me los copien para sus conceptos Siempre ha sido así Es una palabra mía que Dios me dio Que siempre ha sido así Ustedes la pueden usar para ustedes Para mí Gracias, respeto Esta... El Equa está enfocado Enrolando su personal Y después un personal para mí Porque el personal de él Yo voy a fumar lo que es el rol del personal mío Si él me lo permite Tú me lo permite, Equa Chumba Dale Voy a terminar de pegar esto Esto es oro Esto es oro y tú lo sabes Lo podemos vender Lo venden Lo venden Lo venden ya Es cuando tú no me sigas el chiste Tú tienes que seguirme el chiste A mí, Siervo Porque tú me vas a hacer el chiste A mí, tú me lo cortas Yo quiero decirle con el chiste Yo quiero decirle que quiera contigo pegado Pero tú me lo cortas Yo creo que soy tu mejor amigo Sí, yo sé, yo sé. En la rolajera. ¿Esta reía? Sí, ese está reía. El tuyo, es el tuyo. Parece un teco. Parece un teco con esa grilla, peleando con ella. Pero tú sabes que, gente, yo valoro mucho las grillas. Porque a veces tú te levantas por la mañana, te bañas, haces todo lo que tengas que hacer. Y una grillita que tú dejaste el otro día, que no te importó. Te coge la mente y te la pone, te jala para la tierra. Te jala para la tierra y tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y te pone rápido. Organizas tu vida. Así funciona el cannabis. Así es, el cannabis es una herramienta nada más que Dios le dio a ustedes, que ustedes no quieran usar. Pues no la usen, pero no le tienen la mala tampoco. No le tienen la mala por lo de Dios, no le tienen la mala marihuana. Hay chamanguitos envueltos en la marihuana así perdiendo su vida por ella porque están adictos. Y la adicción siempre va a ser un problema. Pero cuando hay control, control, todo es posible. Te lo dice Jesús. Rey. Salido con respeto. Salido con respeto. Salido en estos corillos. Salido a vivir por siempre. Tiene vida eterna, ¿cierto? Así hay que respetarlo. Esto es cierto porque tiene vida eterna. Hay que mantenerlo, tú sabes. Hay que darle mantenimiento. Siempre con su colorcito. Se le cambia el pantalón. El color del pantalón. El color de las gafitas. Se le cambia la gafita por otra. O mandamos a ser más cerdos. Mandamos a ser más cerdos inmortales. Estamos guiqueando, mi gente. Quiqueando aquí. El que está aquí con nosotros está disfrutando. El que no está aquí, pues... Está brillando. Quiero, mi gente, yo compré esto. Siento de la gente, lo compré. Yo en el pasado... Fumé cigarrillos. Tuve una pequeña edición a los cigarrillos. Y... Este... Me hacía mucho daño. Pero yo a la gente no les enseñaba nunca que fumé cigarrillos. Porque yo sé que el cigarrillo no es bueno. Y yo no les voy a promover a... A mis fanáticos. Algo que es malo. Así que si tú ves a estos artistas promoviendote el cigarrillo. Te quieren matar. Quieren dañar tu sistema. Están promocionando el cigarrillo. Hay un negocio por ahí con el cigarrillo. Yo los leo. Los leo bien claro. Para mi gente, yo compro unos cigarrillos. Que son de... CBD. Pero son hasta blancos completos. CBD. Tú te lo fumas. Y esto es lo que tiene CBD. Son más caros. Caros. Son más caros para el que tiene dinero. Para el que trabaja. Para el que estudió. Están llenos de CBD. CBD es una planta que es como el cannabis. Pero no... No es cannabis. Es tranquilizadora. Y como... Esto te lo pueden vender si que tengas licencia. El CBD te lo vende sin licencia. Pues están estos. Si los quieres de marihuana. Pues tienes que ir al dispensario. Y comprar la marihuana y hacerlo tú. Yo los bendiga mucho. Voy a cogerme un break aquí a descansar. A fumarme mis cigarrillos de CBD. Los amo. Ya, cada vez que explico algo. Es energía, viste, que se va. Yo termino el día, siervo. Si tú eres cristiano, ¿por qué tú haces esto? Pero, siervo. Si tú eres cristiano, ¿por qué tú haces esto? Y tengo que ir a coger con mi paciencia. ¿Quieres que no te den esa pregunta, siervo? Por eso es tu filho. ¿Entiendes? ¿Y vas a hacer fumar? Y fumamos y le contesto su pregunta. Si no fuman, no le contesto. No, le contesto sin fumar. ¿Sí? Si. 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 Pero si me vas a coger de mi tiempo. Pero contarte una pregunta, pues, yo voy a cogerle tu tiempo. Para que te, para un filho. Por lo menos. O si. ¿Un chamaquito te quería enseñar una canción? Es que si, si una canción secular no la quiero escuchar. Te recuerdas? Si es una canción del diablo no la quiero escuchar porque yo es de ese mundo, mi amor. Entonces tú eres todo el millón que vas a rechar por esa música. Entonces tú me vas a poner a escuchar a mí, a tentarme y yo hacerla. Porque al tú ponerme esa música, tú me estás tentando a mí a que yo vuelva al diablo al patine. y me enciende y le canta a las mujeres y le canta a la calle pues yo no quiero eso si tú te vas cerca y tú me vas a poner corriente pues ven con una vibra positiva de Dios una canción rasta de Bob Marley no sé un rap consciente algo no me veas con algo que me me suciera la mente papi porque yo analizo mucho lo que entra en mi mente porque porque ecua todo lo que tú escuchas mi amor entra tu cerebro y nosotros somos ingenieros en sonido pues vamos analiz vamos a controlar todo el sonido que pasa por nuestra mente para que no nos afecte ¿qué tú crees? para que no me venga a mí con música basura porque hay mucha música basura por ahí te digo la verdad y malo amigo que no soy humilde pero es la verdad hay mucha música mierda porque la mierda le hizo Dios hay mucha música mierda por ahí y hasta los grandes los más grandes están haciendo un montón de música mierda la verdad y hay que remover toda esa música de la calle hay que sacarla que lo que hay en la calle que la música que hay en la calle sea música dura la verdad y si vas a hacer música mala pues dale hazlo malo hazlo malo y dale infesta todo lo que tú quieres infestar pero hazlo bien no hagas una porquería música no quiero porquería música en la calle y ahí lo dice el que esté blanco que el que ponga sea más blanco y el que esté malo sea más malo no los quiero a ti vio vamos tío vamos a ver el filicito con el siervo vamos a ver el espacio si, si, si está pasando el filo ¿dónde es que? 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 una hora de una hora una hora de abrir el live después de una hora se apaga el live dale ya está ahora en el dos tengo la burra ahí pausa y me apago full no se la puede comprar el fili trabaje estudie y en vez de comprarse tres botellas de agua de cosco se compra una sola Fiji y no bebe tanta agua vamos a hacer ese pedazo bueno empezamos no pongo mi vida en tus manos ni aunque me voy a demuestrar lealtad dale eso es lo que va a ir dale vamos a grabarlo para que tú escuchas oye para la pista si para que tú no me escuchas no pongo mi vida en tus manos ni aunque me voy a demuestrar lealtad ni aunque me voy a demuestrar lealtad y ahora esa voz tía entre esa voz es la que es esa voz es una voz de ridícula peligrosa escucha 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 a lo mejor no se me voy a demuestrar lealtad aunque me voy a demuestrar lealtad va a coger el lealtad viejo y lo vas a unir con el nuevo no se me voy a demuestrar lealtad y ese es el lealtad que es no se me voy a demuestrar lealtad 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 ahora lealtad 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 por si acaso hay una copia por ahí por si acaso, hay una copia por ahí ya, que es praje eso, tu inteligencia, mandalo a Evo, el email de Evo, yo te lo doy, al mío, al mío, mira al mío, te envío a Evo, Llamen a sus padres, mi gente, el teléfono, mi amor, no lo sé, ah, lo estoy usando, está bien, lo estoy usando, escribe ahí, tú puedes escribir para los fanáticos, escribe ahí tu Instagram, para que te sigan, muchos de ellos no te conocen todavía, tú eres mi hermano ya, tú eres mi hermano, así que te conozcan, tú eres parte de la familia de la corriente, estás bautizado, te voy a tirar un poquito de agua, te voy a tirar un poquito de agua, te voy a tirar un poquito de agua, ahí un poquito, la familia es la corriente, ¿cierto? Necesito un bulto, no es urgente, pero creo que es un bulto que sea trambote, que no puede ser cualquier bulto, si el que me quiera regalar un bulto, no voy a regalarme, yo se lo compro, pero alguien que diseñe, el que escuche esta mensaje, que este es alguien que diseñe, que haga un bulto estrambótico de Dios, con mis cosas, lo mezcle, todo, haga algo estrambótico de muchos colores, y me va a llegar ese bulto que yo se lo voy a comprar, y le voy a dar la pauta también. Bien, yo le doy el email ahí. Este email siempre guardado, este email, es un PC, un Carbon Fiber Music. Sí, yo nunca lo he cambiado. Eso es, copia. Copia de esta vez, se llama Salvable, Salvable. Tenemos que, ah, tenemos que darle un 8 a ese tema, así que hoy no vamos a terminar el tema. O no se termina, o no se termina, o no se termina la acción. Ahí está, ahí está. Seguimos. Acá es tuyo, no, no. Este día está temblando, no eres tú. El pelo también ahí, va, que te tome el nítrico, por favor. Nosotamos las cenizas, nosotamos las cenizas en la mesa, tiramos en Salva con guía. Nosotamos las cenizas en la mesa. Nosotamos las cenizas en la mesa. ¿Verdad? Ya te lo voy a hacer Ya te lo voy a hacer ¿Verdad? 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 No, no es tuyo. No, no es tuyo. Yo pensé que era tuyo. No, no. Eso es alguien inteligente que escribe. Chicos del... El cerdito este es parte de nosotros. Escribe. Es parte de nosotros. Ya va la coja mola el cerdito y todo. Si el boje es la pichadera. Tienes que ser de Jun. ¿Hm? ¿De Jun el Hortel? Tienes que ser de Jun el Hortel. No, amor. ¿Y ese pendrive de quién es? Tienes que ser de Jun el Hortel. No, era Jun. Hace tiempo que no había Jun, hijo. Es mi vecino. ¿Tú vas a creer que Jun es mi vecino y yo no lo veo? No les veo a su carro, a ese. Lo parqué y eso. Nunca paso por ahí. Usted a las casas y antes llamar. No tengo el número nuevo de él tampoco, Jun. Tu número nuevo. A ver si el boje busca... Si el boje quiere que quiera contigo... No te va a decir que aceptes aquel esto ahora. Hacetas después si quieres. ¿Quieres más nada? ¿Puedo botar todo esto? No, hay que ir para uno. Voy a deshacar los vacunas, amor. Tienes mucha basura ahí. Y yo no soy pan de la basura. Si la basura tiene vida. Y se quiere arreglar la basura. Pues yo ahí arreglo. Pero si la basura no tiene vida la boto rápido. Lo acabo de ahí. Ahí está. Más raro. Más raro. Más raro. Más raro. Más raro. Más raro. Llevo yo. Un vueltito. Un vueltito de cosa. Más raro. Más raro. Llevo yo. Más raro. todo este tiempo sin las gafas que el señor me regalo un señor en moro san juan un señor en moro san juan me regalo una gafa de 600 pesos para mí yo por ley no importa los 600 pesos lo amo al siervo apunté su número pero no me acuerdo su nombre él me llamará ah la vista y y y y una regla vamos a poner más pistas tuya ya ya está esa no voy a poner más ninguna porque me enamoro de ellas ya me enamoré de esa pista ya está bien varón pero es que estamos en un proyecto ahora mismo claro claro sí 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 pero me la paso por cosas sí 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 me la paso por cosas esa nada más esa nada más ok y el proyecto que estamos haciendo tenemos que terminar eso me enfocando en eso me enfocando en eso que tengo el quiero tener esa acción completa para sonar el canal y faltaron el arreglar las palabras que este que vas a arreglar grabarla de nuevo y ya esto es hasta los espadas esperamos, sigue grabando ahí está la grilla ahí está, al menos no es una grilla así que el moho me voy a soltar voy allá voy allá ok papi, estas cosas tienes que sustituirlas por la nueva gente, ya ok, lealtad, acuérdate, tienes que unirlos en lealtad viejo si te olvides eso ahora este se vuelta estos cucharas de lealtad sonando bien voy a ponerle el tap a la canción pero la puse saludable para hacer más picture es un masaje, es el bo de mano santa oíte, yo no quiero que me hagas un masaje con él pero dicen que es bocano hacho, no, tengo uno más duro yo creo Pelu ¿quién conoce a Pelu? el masajista, Pelu el masajista hacho, se me quitó un espasmo una vez diante, no, yo vi donde él yo vi donde él olvídate, vano santa, vano santa voy después donde ti voy para donde Pelu, ahora me va a amarlo el teléfono está ahí, está ahí todo se va a regalar God's luck me encanta ese efecto necesito un river más un riversito más y ya ese efecto si lo puedo poner más duro con otra cosa me ha hecho un invento hay una película ahí en duro una película ahí que se me lo se sienta el señor preparo el día el señor preparo el día el señor preparo un poco para ver si está aquí ¿qué tal? ok, ahí, ahí, ahí otra ok, dale ahora soy mejor ahora hablamos mismo el peso solo con él me habla dale amor grame, grame grame secan el piso solo con él me hablar ahí está ahí está no, una vez más dale secan el piso solo con él me hablar ya no es súper fuerte por eso no, una vez más no, una vez más ahora no ahora no ahora no, una vez más para atrás, más para atrás siempre siempre más para atrás no tanto está sagrado vale secan el piso solo con él secan el piso solo con él me hablar ahora sí ahora sí es el piquete ok, quítame esa del like quítame esa del like cuál ese último ahí a borrarlo ok, alarga eso apagar, alargalo eso dale espacio dale espacio ahí ahí mismo hasta donde pueda con respiración si quiere es que no tiene los que hacer porque era una palabra corrida cuando empiezan a pagar que este tiempo es una piedra preciosa ya no me demoro aprendí el valor que tiene si en mi tiempo oro cuando la biblia la devoro no soporto todos estos logros cantando los mismos coros monkey sí monkey po' cualquiera es mono eh tengo la razón cuando hay que no razono nunca me impresiono tengo la carrera y no lesiono pasaron las navidades para escoger el bono no soy económico ni voy a escoger no cobres porque la alimentación es como un teco no sucio mi cuerpo con cosas que hizo el gobierno compra, compra no me está ofreciendo agua que te coco, coco a un niño al principio creo que está negro ahora es el verde ¿sabes? ¿cómo es el verde? ¿sabes? 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 Hay una gente afuera preguntando por ti, vamos a ver, vamos a ver. Real porque lo soy, no por decir que soy real. It's the game changer. Maldito el hombre, yo confía en otro más. No pongo mi vida en tus manos ni aunque me demuestre lealtad. Ni aunque me demuestre lealtad. Maldito el hombre, yo confía en otro más. Si no mira a Cristo, merece respeto. El que sufre, merece respeto. Si no mira a Cristo, merece respeto. Me dicen al maire, no te pongas el rol, es que hace que te pierdes. La envidia negra que huele muy fuerte. Mujeres quieren ser yo, quieren a este piquetón. Ya lo hice en el reggaetón. Lo hice en la calle, luego en el pandión. Agarra el bate, después del balón. Como yo tan campeón. Y si, pa'l tiempo de copton. Al maire, pa'l tiempo de costón. Soy David Ortiz y se hable Boston. Sé de qué trata la vida, porque soy la muerte lirical. Porque ser literal. Se cama el piso, solo como irme a hablar. Si quieren establar conversaciones, pues empiezan a pagar. Que este tiempo es una piedra preciosa. Ya no mido en oro. Aprendí el valor que tienes, si en mi tiempo oro. Oro, toda la Biblia la devoro. No soporto todos estos loros cantando los mismos coros. Monkeys y monquitos, cualquiera el mono. Tengo la razón, cuanto hay que no razono. Nunca me impresiono, tengo la carrera y no lesiono. Pasaron las navidades, cojo el bono. No soy económico, ni voy a econo. Cobres. Porque el alimento se sube como un teco. No sucio mi cuerpo con cosas que hizo el gobierno. Compro, compro. No me estás ofreciendo agua, que te coco, moco. A mi time me fingí que yo voy a pagar el costo. El tercero es abierto y está tosco, tosco. El enemigo va a decir que yo estoy loco, loco. Porque siempre hay que abrir la boca, le quito unos pocos. Lucifero como tú, siempre está en el cuerpo, poco. Jesús tiene cintura de oro, como dice Rocco. Me siento hambre, que confía en otro más. No pongo mi vida en tus manos, aunque me ha dado muestra lealtad. Aunque me ha dado muestra lealtad. El que sufre merece respeto. Si no mira a Cristo merece respeto. El que sufre merece respeto. Si no mira a Cristo merece respeto. No pongo mi vida en tus manos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.